¡Bien! Carmen, Carmen, tienes que echar las aromas para acá. Una pata, una pata, una pata, un poquillo más, un poquillo más. Ahí. ¡Bien! Y os daos para atrás, ¿eh? Para atrás. Vale, ahora cuando os digo un número, antes de meterse en el área, tenéis una pata de la pata. ¡Bien! a un banco a un banco en un banco ¿lo tienes detrás justo? pues ponlo al lado de aquí escúchame una cosa o a mi número del banco el banco venga va el cinco el tres que no se meta en el aros y expresiones a un buen rato Gracias.